Yo creo en vos. ¿Cómo no voy a creer en vos con todo lo que toleraste y lo superaste? Viste como tus viejos se desesperaban de injusticia porque perdían su plata o su trabajo, su pasado y su futuro en el que estabas vos. ¿Cómo no voy a creer en vos si volviste al trabajo y le diste con ganas, con fuerza y con una gran ilusión? Yo creo en vos. Porque cuando se dice que la Argentina es un país rico y que Buenos Aires es el motor productivo, están hablando de vos. ¿Cómo no voy a creer en vos con todo lo que vos creíste en vos?